En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos referido a dos de los temas, las divisiones en la comunidad, frente a lo cual San Pablo plantea la unidad en Cristo, como todos somos deudores de Cristo, como todos renacemos en Cristo, como todos tenemos a Cristo por Maestro. El otro tema es la sabiduría, algo que era muy querido para los griegos por su tradición intelectual y académica. Entonces Pablo destaca, como el camino de la sabiduría humana, finalmente no trae salvación. cómo se convierte en una retórica vacía, que no tiene poderes, sobre todo lo que él critica. Porque el verdadero poder requiere la entrega de todo el ser. Y yo no puedo entregarle todo el ser a un argumento que hoy es, pero quizás mañana cambia, o lo tumban, o sale otra cosa. Esa especie de ajedrez mental que es la dialéctica, la retórica, la discusión, eso no es suficiente para entregar la plenitud del corazón. En cambio, el descubrimiento de la radical indigencia del ser humano, el descubrimiento de nuestra condición de pecadores, o como decía Catalina de Siena, el saber que somos nada con pecado encima, esa indigencia radical sí se abre a la radicalidad del amor de Dios ofrecido en Cristo. Y esa es la sabiduría divina. Viene a coincidir entonces con la enseñanza de la doctora de Siena sobre el conocimiento de sí, conocimiento de sí mismo en Dios. Vamos a tratar ahora algunos asuntos morales. Se ve que esta era una comunidad que presentaba graves dificultades en ese campo. El tema asoma varias veces. Por ejemplo, se ve que tienen discusiones entre ellos y que como gente acostumbrada a peleas y litigios, con facilidad acuden a los tribunales civiles. Entonces, pelean entre ellos dentro de la comunidad y luego le piden a otro pagano, o mejor dicho, a un pagano que les resuelva el asunto. Es una contradicción. Eso hace ver que es una comunidad que tiene tensiones y fracturas. Otro elemento que aparece de esa baja calidad moral de los corintios es lo que se cuenta en el capítulo quinto. El famoso caso del incestuoso. Dice el apóstol al empezar ese capítulo quinto. Es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. Y todavía se enorgullece en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción. Entonces, hay libertinaje, hay como una especie de estela de esas costumbres paganas, esas costumbres del mundo pagano, que eran supremamente licenciosas en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. En el mundo griego, en el mundo pagano, en el mundo romano también, había una gran amplitud de esa misma que ahora quieren imponernos en todas partes. Libertinaje, promiscuidad, homosexualidad, pederastia, o más probablemente lo que se llama efebofilia, es decir, el amor a menores de edad, a adolescentes, pero no niños, sino adolescentes. Y ese nombre especial, así como la pedofilia, tiene que ver con la palabra país, paidos, en griego, que quiere decir niño, es el deseo sexual hacia los niños. La efebofilia es el deseo, deseo sexual, deseo impuro, hacia adolescentes, menores de edad, pero no niños, sino gente que está como en esa efebofilia, efebofilia. La efebofilia puede ser heterosexual o puede ser homosexual. Todas esas cosas se daban mucho en este mundo. Era cosa normal. Entonces, esa mala calidad, esa bajísima calidad, ese pésimo nivel moral, se ve que es como un lastre que va llevando a esta comunidad. Otro ejemplo de la mala contextura moral de los corintios va a aparecer más adelante en la parte que se refiere a la eucaristía. O sea, cómo se dan desigualdades sociales, desigualdades económicas propiamente, de modo que algunos, dice Pablo, de un modo tan gráfico, hay que saber que la Biblia es muy explícita en estos temas, entonces dice algunos, comen y comen hasta vomitar, y otros se mueren de hambre. Entonces, hay desigualdades económicas, hay injusticia social, hay libertinaje, hay peleas. El cuadro que se nos pinta no es alentador. Y estamos hablando de todas estas situaciones, repito, después de haber yacido, de haberse convertido a Cristo, después de haber sido bautizados, después de recibir durante dos años la presencia y la enseñanza de tal vez el más grande predicador de todos los tiempos, después de Cristo. Después de todo eso, sin embargo, fíjate estas lacras que conservan. Eso nos hace entender varias cosas. Nos hace entender que el pecado realmente es obstinado. El pecado quiere aniquilar nuestra vida y da la pelea, como sucede, por ejemplo, con algunos parásitos. Se me ocurre el ejemplo de lo que se llama la garrapata. Este animalito no es solamente que chupe sangre, sino que llega a formar como una especie de nido y hunde sus garras en el cuero del animal o en la piel de la persona, de modo que a veces para sacar una garrapata hay prácticamente que arrancar un pedazo de piel porque se aferra a lo que considera suyo. Entonces el pecado sale, pero sale con dificultad y por eso hay que utilizar la expresión agarra. Agarrar viene de garra. Una garra, pues sabemos lo que es, ¿no? Esa extremidad animal que termina en uñas afiladas. Entonces, pues agarrar es hundir las garras. Y dice el mismo apóstol Pablo que Dios nos sacó del dominio de las tinieblas. Dominio, pues viene de dominus, que significa señor. Eso quiere decir que las tinieblas ejercen una especie de señorío ahí donde están, ¿no? El pecado hunde sus garras. Y eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo para no llamarse a uno engaño, para no creer que, por ejemplo, porque ha habido unas victorias ya todo está ganado. La previsión sin llegar a la paranoia, la previsión, la vigilancia, la humildad, son necesarias especialmente en aquellas cosas en las que uno se sabe débil porque ya han tenido victoria sobre uno. Entonces, la persona que se sabe débil, por ejemplo, porque tiene tendencia a la ira o porque tiene tendencia a la sensualidad o porque tiene tendencia a la mentira, tiene que saber que esa debilidad permanece. Una expresión que utiliza Catalina en alguno de sus escritos es que el pecado más que morir solo duerme. Y eso quiere decir que puede despertar. Entonces, hay una especie de vigilancia. Vigilar es estar despierto cuando todos duermen. Ese es el sentido original de vigilar. Por eso la palabra vigilia. Una vigilia es el momento en el que se está despierto en la noche. Y vigilar es hacer vigilia. Estar despierto cuando todos duermen. Entonces, hacer vigilia o vigilar sobre uno mismo es tener presente eso, que el pecado no muere, solo duerme. Esa es una advertencia que debemos tener presente. Pero hay que hacer justicia también en otro sentido. En general, si vamos, por ejemplo, a este aspecto sexual en general, era mucho peor la condición de los paganos si la comparamos con el pueblo judío. Pero eso no significa que no se presentaran también abusos y no se presentaran ciertas situaciones. Recordemos que entre los antepasados de Cristo está uno de los hijos de Jacob, llamado Judá. Y Judá cometió incesto con una mediohermana que tenía que se llamaba Tamar. Entonces, esas cosas pasan en todas partes. Y eso también es una advertencia que es interesante. Así que, lo que nosotros podemos esperar de la enseñanza de Pablo en la primera carta a los Corintios, no es algo así como una actitud de simple rechazo y reproche frente al pecado, en este caso, frente a ese pecado sexual. No es eso lo que vamos a encontrar aquí. Es algo más profundo, y ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces, observemos lo que dice Pablo. Es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos. Bueno, ahí empieza algo a llamar la atención. Es decir, tenemos una comunidad cristiana donde se cometen actos deshonestos peores que los que se cometen entre los paganos. Esa calificación de que son peores esos actos no es una calificación gratuita. Eso está indicando algo. Segundo, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre y todavía se enorgullece en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción. Aquí aparecen otros dos elementos. El orgullo y la fórmula de excomunión, llamaríamos nosotros hoy. Entonces, son tres puntos los que tenemos que analizar aquí. Lo primero, que la condición de los corintios es peor que la que se da entre los paganos. Ese calificativo no sobra. Ese calificativo está indicando algo. Segundo, que son una comunidad que se enorgullece. El orgullo se da entre ellos. Y tercero, el remedio que para Pablo es la excomunión. Entonces vamos a analizar esos tres puntos con respecto a este episodio. Yo quiero empezar por el segundo punto, por el punto del orgullo. Ustedes se enorgullecen, dice Pablo. Una cosa que es bien conocida es la relación que se da entre el orgullo y la impureza. Esos dos suelen ir juntos. Y ahí hay una materia de reflexión que es interesante. El gran San Agustín que tiene que saber mucho de estas materias porque él mismo tuvo su propia lucha en la búsqueda de la pureza. El gran San Agustín, el mismo que dijo refiriéndose a la pureza en ningún otro aspecto o en ninguna otra área, diríamos nosotros, de la vida. Es más frecuente la lucha y más rara la victoria. Esa frase es de San Agustín. Pero de él también viene este hecho. Él escribió entre sus muchas obras un libro que trata sobre la virginidad, de Virginitate. Entre los padres de la iglesia esto era frecuente, escribir sobre la pureza, la castidad, la virginidad, porque de hecho era una de las grandes novedades que traía el cristianismo en un mundo tan erotizado, en un mundo cargado de hedonismo, es decir, de búsqueda obsesiva del placer. Hedoné quiere decir eso, hedoné. Se dice en griego hedoné es placer. Entonces en un mundo subyugado por la idolatría del placer es una gran novedad la pureza, es una gran novedad la castidad. Eso explica por qué tantos padres de la iglesia escribieron sobre esta materia. Y entre esas muchas obras la de San Agustín es sobre, se llama así, de Virginitate, sobre la virginidad. Esa obra, casi la mitad de esa obra de lo que trata es de la humildad. Es muy hermoso y muy interesante eso. Parece que para San Agustín en una frase que me parece muy hermosa la humildad es la virginidad del alma y la virginidad es la humildad del cuerpo. Y me parece que esa frase sintetiza hermosamente el pensamiento de este santo. La virginidad es la humildad del alma y la humildad ¿cómo es? La humildad es la virginidad del alma y la virginidad es la humildad del cuerpo. Entonces van muy unidas. La razón por la que están tan unidas humildad y pureza o humildad y virginidad es porque también están muy hermanadas el orgullo y la impureza. Y uno se pone a pensar y ve que tiene mucho sentido porque el orgullo es como una especie de perpetuo oculto al yo. El orgullo es la exaltación del yo. El orgullo ya es como una caricia una caricia permanente al yo. Y es muy natural que cuando el yo está así mal acostumbrado y demasiado mimado pues quiera encontrar satisfacción en todo y por eso le cuesta trabajo ponerse un límite no solo en las cosas que tienen que ver con el placer sexual sino también con todos los otros placeres. Entonces la persona tiene una soberbia quiere para sí toda la comodidad quiere para sí solo los mejores platos y viandas quiere para sí todos los privilegios y honores y quiere para sí todos los placeres es la misma lógica es una manera más de hacerle homenaje al propio yo. Por eso van muy unidos el orgullo y la impureza. Y por eso también a veces o con alguna frecuencia Dios en su sabiduría permite que acontezca la impureza en la persona orgullosa de pensamiento de palabra o de obra como un modo también de despertar como un modo también de humillar como un modo también de llamar precisamente a la humildad eso en cuanto a la relación entre orgullo e impureza. Cuando Pablo dice todavía se enorgullecen no es que la comunidad esta estuviera orgullosa de que aquel hombre viviera con la mujer de su padre es decir no es que ellos se enorgullecieran del incesto parece que la corrupción tampoco llegaba hasta ese punto ese nivel de cinismo no es lo que Pablo está criticando sino más bien lo que quiere decir es y todavía ustedes son gente orgullosa o sea les están pasando estas cosas y ustedes siguen siendo gente orgullosa eso es lo que dice Pablo como quien dice dense cuenta que la impureza los está llamando a la humildad y ustedes siguen siendo gente orgullosa ese es como el sentido de ese versículo bueno eso fue lo segundo que dijimos lo tercero que dijimos era lo de la excomunión esto yo creo que también es interesante porque recordemos que así como hay un falso temor y así como hay una falsa humildad casi todas las virtudes tienen su versión falsa su versión falsificada y una de las cosas que puede estar falsificada es la compasión la compasión en nuestro tiempo es una de las virtudes más falsificadas por ejemplo hay una mujer que ha quedado embarazada pero esa mujer está viviendo una angustia terrible y ella ha llegado a la conclusión de que quiere suicidarse entonces ahora el gobierno irlandés le dice a esa mujer mira no te suicides no te preocupes nosotros te quitamos ese problema es decir nosotros matamos al feto ¿si? para que tú no tengas que suicidarte matamos al feto eso es lo que propone el gobierno irlandés entonces esa es una falsa compasión una niña fue violada quedó embarazada ¿qué trauma tan terrible? hay que hacer algo matemos al bebé y se presenta como un acto de compasión frente a la persona que ha sido violada claro una violación es un nivel de agresión tan brutal que despierta solidaridad compasión y despierta indignación pública entonces los gobiernos pretenden canalizar todo eso para plantear una legislación abortista esa es una compasión falsa un enfermito se encuentra en mala condición ¿no les parece muy triste ver ese enfermo así? realmente da mucho dolor para que se nos quite ese dolor y para que ya no sufra más entonces eutanasia es una falsa compasión entonces vivimos en un mundo en el que la falsa compasión está haciendo estragos lo mismo se ve con respecto a las personas homosexuales la persona tiene esa tendencia pues hay que respetar hay que entender hay que entender en ese sentido nuestra orden dominicana todavía carga una horrible vergüenza sobre sí una vergüenza que viene del capítulo general de Caleruega en el cual se dijo desastrosamente que algo así como que cada uno tiene que conocer su orientación sexual y a partir de ella pues aprender a vivir la castidad poniendo en el mismo plano cualquiera que sea esa orientación sexual esa es una de las vergüenzas que tiene la orden dominicana quizás Dios le dé consuelo a mi corazón y antes de que yo muera ese daño se repare porque eso ha hecho daño para dar a entender que la homosexualidad está en la misma calidad o en la misma condición que la heterosexualidad dentro de la vida religiosa y eso ha hecho muchísimo daño ese daño quedó escrito en nuestra legislación como vergüenza permanente y que esto se sepa porque yo lo dije en el capítulo general de Providence y no le prestó nadie ninguna atención pero que esto se sepa porque ya lo dije hace 12 años y lo seguiré repitiendo es una vergüenza de la orden dominicana como es vergüenza lo que se enseña en muchas otras comunidades lamentablemente esto no sucede únicamente en nuestra orden preciosa sino en muchos otros sitios y por eso cuando la gente dice que hay un lobby gay cuando aquí hay un grupo de presión dentro de la iglesia que probablemente tiene incluso altos jerarcas y prelados e incluso gente en el Vaticano pues si es posible que suceda porque uno se da cuenta que esos temas no se tratan ni con la justicia ni con la presteza que sería menester eso de donde proviene de una especie de compasión una especie de compasión que es como que bueno pero si la persona es así pero entonces esa es la inclinación que tiene si la persona nació así y resulta que eso es una compasión falsa realmente la falsificación la gran falsificación de la compasión en nuestro tiempo es que la compasión al pecador consiste en dejarlo en su pecado y resulta que la verdadera compasión frente al pecador es quitarle el pecado esa es la verdadera compasión quitar el pecado pero eso está muy falsificado en nuestro tiempo entonces conviene recordar textos como este de San Pablo para que se vea que muchas veces la compasión incluye acciones fuertes y claras que tienen que ser bien meditadas y que tiene uno que seguir la enseñanza que decía esta gran educadora Santa María Magdalena Pazzi la cual decía es más fácil es más fácil cuando uno está disgustado ella educaba niñas cuando uno está disgustado es más fácil echar un torrente de palabras y desahogarse uno es más fácil eso que escuchar y entender uno tiene que tener cuidado al tomar acciones en estas materias o en otras materias uno tiene que tener cuidado de que no sea simplemente desahogarse uno desquitarse uno o tomar justicia simplemente por la propia mano pero si hay que actuar porque por falta de acción están sucediendo desastres y el hecho de que durante cerca de 70 o 80 años se hayan reportado mil casos comprobados de abuso a menores en el país este que yo tanto quiero en Irlanda mil casos pues mil casos en 70 años uno podría decir que no es mucho pero mil casos son suficientes para destruir prácticamente la fe de todo un pueblo entonces ¿y de dónde viene eso? de una falsa compasión porque tenerle tanta compasión al violador es no tenerle compasión a las víctimas tenerle demasiada compasión al abusador es no tenerle compasión a los abusados entonces fíjate los problemas de la falsa compasión una verdadera compasión tiene que mirar si se necesita caridad hacia el abusador pero se necesita más caridad si se quiere hacia el abusado entonces el que tenga que tomar ese tipo de decisiones tiene que evaluar que hay abusador y hay abusado y hay que tener caridad con todos pero proporcionalmente y tendrá que ser mayor sin duda la caridad tendrá que ser mayor el amor allí donde ha sido peor el daño eso es algo que a veces no se ha tomado en cuenta pero la Biblia es muy clara en esto y mira la acción que dice la acción que toma Pablo en lo que a mi respecta estando ausente con el cuerpo pero presente con el espíritu ya lo he juzgado como si yo mismo estuviera allí es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro señor Jesús para que este hombre sea entregado a Satanás ¿qué es lo que quiere decir con eso? lo explica ahí mismo así se perderá su carne pero se salvará su espíritu en el día del señor la excomunión es un acto de caridad entonces la gente del lobby gay y una cierta progresía eclesial considera que cualquier acto duro por ejemplo que un sacerdote sea privado del ministerio que un religioso que una religiosa sea expulsado no pero que falta de caridad un momento habrá casos en que la caridad implica que la persona puede rehacer su vocación dentro pero habrá un caso y existe más de uno en el que la caridad implica que se vaya que se largue hay veces que la caridad implica eso y hay veces que la caridad implica que estando en esa pésima condición por ejemplo excomulgado la persona pueda descubrir su propia condición o sea que la excomunión es un acto de caridad es un acto supremo supremo en el sentido de que implica un dolor supremo es un acto supremo de caridad porque es la caridad llevada hasta el extremo de no puedo hacer nada más por ti pero por lo menos que tus ojos vean en que estás que por fin te des cuenta en que estás entonces la excomunión es un acto de amor y dejar de excomulgar sería dejar de amar en algunos casos esta frase hay que entenderla esto no significa porque eso también ha pasado en la iglesia que entonces ahora vamos a resolver todo con excomuniones y vamos a resolver todo con expulsiones eso también pasa entonces hay gente que quiere resolver todos los problemas de los frailes con que bueno ahora que se reúne el consejo de provincia bien provisto de ladrillos pedruscos peñascos y palos y que agarren y le den una tunda al culpable y luego lo echen a las tinieblas exteriores no no necesariamente no todo se resuelve expulsando a la gente no todo se resuelve humillando que a veces es lo que uno quiere porque a veces uno quiere es la justicia humana que se sepa y que se humille y que sienta y que le duela cuando uno está pensando así uno está pensando es carnalmente uno está pensando es en cómo me descrito yo pero hay que saber que en algunas oportunidades por el mismo acto de amor hacia el perpetrador hacia el culpable hacia el abusador hacia el que se ha reído de la ley de Dios en algunos casos la penalidad apropiada es la que me dice Pablo y él en su lenguaje explícito lo dice se trata de entregar la persona a Satanás ¿para qué? para que Satanás le dé una tunda de eso es de lo que se trata como no ha querido dejarse regañar de Dios entonces vamos a que sienta lo que es la compañía del demonio que sienta la presencia y la compañía del demonio en esta tierra para que la deteste en esta tierra y no la tenga que sufrir para siempre en la eternidad esa es la excomunión entonces quitémonos la idea de que la excomunión es algo así como que la iglesia se puso muy brava como que a ese obispo le falta caridad como que ese papa es muy rígido como que nos volvimos al antiguo testamento y ahora es la ley por la ley no señor esto es pleno nuevo testamento esto es con el poder del espíritu esto es con la gracia del señor y con la gracia y el poder del señor mira lo que dice él es necesario que ustedes y yo nos reunamos en el nombre y con el poder de nuestro señor jesucristo o sea que esto no es simplemente que nos devolvimos al antiguo testamento porque no faltan algunos que cuando se va a hablar de este lenguaje de penas canónicas y de que es necesario que la persona pues también se convierta no 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 nos devolvimos pero que pasa nos estamos volviendo al régimen de la ley por la ley y el sábado y no se que y entonces ahora ya estamos retrocediendo y olvidándonos de la caridad de cristo no no esto es caridad esto también es caridad entonces es necesario saber eso porque yo le escuché a un muy buen canonista la siguiente expresión la parte que necesita más renovación y que necesita ser más ampliada y desarrollada en el derecho canónico es la parte penal y cualquiera diría pero que es esta obsesión con la ley ya están los legalistas no no son los legalistas bendita ley la ley dice san paulo es para los transgresores pero bendita ley porque esa ley no solamente se convierte en claridad para la persona que ha abusado sino se convierte también en claridad para otros que ven entonces que es lo que si y que es lo que no porque cuando se hacen las cosas y no pasa nada y se siguen haciendo y no pasa nada y se vuelven a hacer y nunca pasa nada el mensaje que se le está enviando sobre todo a los más jóvenes es yo aquí puedo hacer lo que me de la cochina y porca gana y nunca va a pasar nada porque está demostrado que nunca pasa nada eso no es amar entonces el amor tiene también un rostro un rostro adusto el amor también tiene un rostro firme y si lo quieres dar la llamar de esa manera duro ese amor también es duro y ese amor también salva y la historia de los corintios y concretamente lo que sucedió con este incestuoso lo muestra porque efectivamente la persona se arrepintió y efectivamente dice Pablo esto causó tanta conmoción que entonces la misma comunidad por fin se abrió al dolor y al arrepentimiento o sea que si sirvió o sea que si era medicina toda pena ese criterio es muy importante tenerlo en la iglesia católica vale para toda la iglesia por consiguiente vale para toda comunidad religiosa que vale el hecho de que toda pena es medicinal las penas no son por desquite como hizo tanto daño pues ahora vamos a hacerle un poco de daño para que entonces sufra si es necesario que sufra porque hay veces que es necesario sufrir si es necesario que sufra es necesario que sufra pero por medicina que sufra pero por corregirse siempre el sufrimiento va en tónica de amor y en tónica de salvación bueno dijimos que íbamos a comentar tres cosas y hemos comentado la número dos que es la relación entre orgullo e impureza y la número tres que es el tema de la excomunión nos falta comentar la número uno y la número uno proviene de esta frase que dice san paulo primera corintios capítulo quinto versículo uno según esta traducción estamos utilizando en este momento la traducción que se llama el libro del pueblo de dios la biblia y dice de la siguiente manera es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos como no se encuentran ni siquiera entre los paganos y luego dice el versículo dos y todavía se enorgullecen en el versículo uno dice actos deshonestos como no se encuentran ni siquiera entre los paganos hay un dicho en latín que dice lo siguiente corrupcio optimi pésima es decir cuando el mejor se daña se daña peor que todos cuando el que va bien se daña se daña peor que todos otros dicen cuanto más trepa el mico más duro el golpe eso también es verdad refrán esa parte eso es lo que encontramos aquí es verdad que el demonio odia a la especie humana pero es verdad que odia más a los cristianos a ver porque el demonio odia a la especie humana que es el odio del demonio con la especie humana es muy sencillo nosotros somos imagen y semejanza de dios realmente el odio del demonio es odio hacia dios como lo que dios hizo se llama la creación entonces todo lo que existe por el hecho de existir ya merece ser odiado a ojos del demonio porque es la obra de su enemigo su enemigo es dios entonces todo lo que hizo dios ya es odioso pero dentro de todo lo que hizo dios hay una criatura que es el ser humano que es imagen de dios entonces resulta todavía más odiosa para el ser humano y dentro y dentro de esa raza humana resulta que hay unos que han sido unidos a la vida de cristo hemos sido unidos a la vida de cristo hemos renacido en cristo somos imagen del hijo de dios nosotros estamos incorporados a cristo eso nos hace todavía más odiosos ante el demonio eso quiere decir que los niveles de persecución son peores uno tiene que saber con paz pero tiene que saberlo que obviamente el hecho de existir ya es causa para que el demonio lo deteste a uno el hecho de ser humano es causa para que lo deteste peor el hecho de ser cristiano es causa para que lo deteste peor por supuesto el hecho de ser consagrado el hecho de ser sacerdote es razón para que lo deteste peor yo en alguna ocasión hace muchos años tuve que encontrarme con una mujer que practicaba satanismo y entonces esta mujer que era joven de hecho era una menor de edad yo creo que es la persona que en toda mi vida me ha mirado con más odio que yo pueda recordar yo nunca vi tanto odio en unos ojos me miraba con un odio y un asco y un desprecio como nadie me ha visto en esta tierra y ese nivel de repulsión a que se debía bueno como el señor es grande y le da paz a uno en esos momentos entonces yo podía hablar con ella y entonces yo le dije me doy cuenta que me miras con enorme odio y ella dijo así es con esa tranquilidad así es y le dije y la razón de tu odio cual es que usted es sacerdote esa es la razón del odio una persona que estaba en una condición gravísima gravísima pero esa historia mejoró muchísimo muchísimo y ella logró desprenderse de esa secta satánica que operaba o yo no sé si sigue operando en algunos lugares en Bogotá la mayor parte de nuestras grandes ciudades tienen focos de satanismo es una cosa que no se nos debe olvidar hay que tener en cuenta también que el satanismo tampoco es lo peor de la obra que hace el demonio de hecho el demonio odia a los satanistas porque lo hacen quedar mal y lo desenmascaran en la medida en que los satanistas están mostrando las maneras de actuar del demonio pues no le sirven para su causa porque hay lo que le sirve sobre todo permanecer escondido permanecer oculto o sea que aunque el satanismo produce un impacto tan grande en nuestros sentidos por las blasfemias que dicen los posesos o que se dicen en los cultos satánicos por el tipo de ritos que tienen por las crueldades de las que hacen gala así como es verdad que todo eso es digamos muy repulsivo para uno como ser humano y mucho más como cristiano y consagrado no hay que pensar que lo peor de este mundo lo tienen los satánicos muy probablemente lo peor de este mundo sucede en otros lugares donde hay más elegancia donde hay buenas maneras y donde sin embargo se está contradiciendo el poder de Dios es algo que vamos a ver en una de nuestras conferencias siguientes si Dios nos lo permite tenemos que hablar de cómo a través de mucha pulcritud y mucha urbanidad y mucha elegancia puede estar uno detestando a la iglesia y puede estar uno destruyéndola básicamente el tema es lo que aparece en el discernimiento que hace Pablo sobre los corintios fíjate cómo él muestra que los verdaderos carismas el valor de un carisma está en cuánto ayuda a edificar la comunidad a construir la comunidad lo que realmente importa en los carismas no es si son muy extraordinarios si son muy impresionantes si se dan solo en algunas personas si causan gran influencia en las multitudes ese no es criterio para lo carismático lo que verdaderamente interesa en los carismas es qué edifica la comunidad qué ayuda a construir comunidad eso es lo que interesa eso qué significa que la persona que está destruyendo comunidad la persona que está creando división la persona que está sembrando cizaña con mucha elegancia mucha elegancia y con sus manos muy limpias y su sonrisa muy cordial y su tono muy reposado o sea nada de las algarabías de los satánicos nada de las imágenes brutales de los satánicos nada de eso con mucha elegancia con mucha corrección está despedazando el cuerpo de Cristo entonces uno tiene que tener los ojos de la mente los ojos del espíritu tiene que tenerlos bien despiertos porque es muy fácil dejarse impresionar por lo que ven los sentidos entonces cuando uno ve que la persona satánica por ejemplo hace tantas crueldades y cosas asquerosas que no es necesario contar aquí cuando uno ve que los satánicos hacen todas esas porquerías claro eso causa mucho impacto dentro de uno y eso a uno se le revuelven las entrañas pero una cosa es la revolución de las entrañas y otra cosa es la gravedad del pecado no confundir el impacto que un pecado produce en términos de asco o de repulsión con la gravedad del pecado no confundir la vergüenza que a uno le causa un pecado con la gravedad del pecado porque en eso también pasan cosas la mayor parte de nosotros los seres humanos tenemos algún grado de pudor muchas veces un grado alto de pudor y cuando uno tiene desarrollado el pudor pues obviamente siente la natural vergüenza de que su intimidad ya se trate física o emocional quede a la luz y por eso uno puede sentir por ejemplo una terrible vergüenza sobre los pecados sexuales una terrible vergüenza como me fue a pasar esto como tuve ese pensamiento como llegué a hacer eso como uno cree que eso es lo peor pero es porque causa mucha vergüenza una cosa es el tamaño de la vergüenza y otra cosa es el tamaño de la culpa porque puede haber una persona que no comete pecados tan escandalosos tan vergonzosos tan sucios no, no comete esos pecados sucios sino que se mantiene en una gran elegancia en una gran pulcritud pero con esa gran pulcritud y sin asustar los caballos ¿no? que ese era el criterio de moralidad en la época victoriana la época de la reina victoria estamos hablando siglo ¿qué será eso? 19 entonces en la época victoriana la el gran criterio de cómo comportarse en sociedad es puedes hacer lo que sea mientras no asustes los caballos entonces ningún movimiento que vaya a asustar un caballo no todo reposado el tono se mantiene sereno la sonrisa se mantiene en la cara a todo el mundo se le saluda a nadie se le niega un acto de cortesía pero en medio de la reunión la cortesía el diálogo el grasejo en medio de todo eso estamos despedazando la iglesia entonces hay que tener mucho cuidado ¿y dónde sucede eso? allí donde por ejemplo se afianzan los sismas donde se afianzan las herejías donde se afianza la desconfianza donde se siembra la cizaña entonces uno por supuesto tiene que apartarse de los pecados que ofenden los sentidos uno tiene que apartarse de los pecados que revolucionan las entrañas uno tiene que apartarse de esos pero tiene que apartarse más de otros pecados que son mucho más inteligentes que son mucho más sutiles pero que son esa siembra de odio que son esa siembra de indiferencia ¿no? por ejemplo a Napoleón Bonaparte ya está demostrado que lo mataron con mucha elegancia él fue asesinado ¿cómo se mató a Napoleón Bonaparte? fue envenenado ¿y cómo se envenenó a Napoleón Bonaparte? utilizando una sustancia que tiene incluso propiedades médicas pero que en ciertas dosis resulta letal esa sustancia se llama arsénico el arsénico tiene propiedades médicas en ciertas dosis y usado de cierta manera aunque hoy yo creo que a nadie le recetan arsénico para nada pero resulta que el arsénico el arsénico se puede mezclar muy bien con los alimentos entonces el arsénico además se va acumulando me parece que se acumula en los riñones se acumula en el hígado hay un órgano dentro de nosotros que acumula arsénico entonces basta con tres cuatro goticas de arsénico cada día en la sopa y ahí se está la persona tomando su muerte y luego se enfermó Napoleón y estaba mal ahí está mal Napoleón pero tómese su sopita la sopa es importante que se tome la sopa y Napoleón se toma su sopita de hecho ya van tres días que me han dado sopa aquí y así y así me dicen padre pero pero tómese la sopa no olvide la sopa padre con la sopita con la sopita acabaron a Napoleón entonces hay que tener cuidado porque a veces uno cree no los pecados que yo he cometido porque han sido pecados por ejemplo de sexo los pecados que yo he cometido no los peores pecados del mundo no no son los peores pecados del mundo son los pecados que te hacen sentir peor por el tema de la vergüenza son los pecados que a ti te hacen sentir peor pero una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que objetivamente por así decirlo es peor y lo que es objetivamente peor no es lo sexual lo que es objetivamente peor es lo que tiene que ver con la soberbia espiritual con el desprecio al prójimo con la indiferencia frente al necesitado con la injusticia realizada con la inteligencia y con la división eso y todos esos pecados que son todos terribles terribles y que asfixian y que acaban con la iglesia esos pecados se cometen sin asustar los caballos entonces una persona puede estar en altas esferas de poder en la iglesia y puede ser como Anás Anás recordemos que fue el que diseñó la muerte de Jesucristo que Dios haya tenido piedad ese miserable por no decir otra palabra peor pero Anás fue el que diseñó que es lo que hay que hacer para matar a Jesucristo hay que acabar con ese problema entonces movemos estas piezas logramos esto hablamos con este hacemos esto otro todo está bajo control por supuesto le salió muy mal porque él no podía creer en la resurrección y no podía creer en la predicación del evangelio que habría de seguir por boca de los apóstoles pero Anás todo lo resolvía sin levantar la voz nunca gritaba Anás todo lo resolvía de hecho no solo hablaba en un tono bajo sino que era experto en el susurro en el secreto aquí le decimos esto mira acuérdate del arsénico es así despacito así despacito se habla y así sin asustar los caballos estaba cometiendo el peor crimen de todos los tiempos uno tiene que pedirle a Dios no solamente que lo libre del pecado sino que le dé la verdadera escala la verdadera escala de gravedad de las cosas lo realmente grave es la falta de amor y un monseñor quizás no pertenece al lobby gay quizás es una persona de la que nadie podrá decir jamás monseñor fulano de tal es un borrachín no eso no se puede decir es una persona muy correcta siempre tiene el grasejo en la punta de la lengua es muy amable es muy cortés pero va moviendo sus hilos para lograr lo que quiere para lograr lo que le interesa entonces hay gente que está en altos círculos de poder y que diseña cosas yo quiero acabar con esa facultad de teología que no me gusta olvidándose de lo que decíamos en una de las primeras predicaciones cuando algo se daña se arregla no se tira pero hay gente en la iglesia que no piensa eso hay gente que tiene sus enemigos en la iglesia y hay gente que dice a mí me interesa acabar con esto pero tengo que acabarlo con elegancia yo no puedo salir ahí a dar gritos no es que se asustan los caballos yo no voy a gritar yo no voy a vociferar pero yo me voy encargando como la historia del arsénico las tres gotitas tres, cuatro gotitas los miércoles tres, jueves cuatro, viernes tres, sábado cinco gotitas ahí van las gotitas entonces hay gente que tiene esa experticia y va manejando y va manejando sus hilos y luego cuando ya se precipita la ruina cuando ya se logró el objetivo ay que lamentable ay que cosa no que cosa que se acabó pero que que pesar no que pesar como se acabó en la iglesia católica esas historias han sucedido cuando fueron eliminados los jesuitas por ejemplo ese es un episodio vergonzoso vergonzoso hasta el extremo y tenemos que pedir perdón a Dios por lo que se hizo a la compañía de Jesús eso es terrible lo que se hizo y todo sucedió en conversaciones de pasillo y bueno por supuesto su santidad tendrá muy claro lo que hay que hacer en este caso porque por supuesto pero a ver como voy yo a darle un consejo por favor al sumo pontífice no 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 yo de ninguna manera lejos de mí claro que si su excelencia perdón perdón si su santidad me pide me pide un consejo que no es necesario que me lo pida quien soy yo por favor quien soy yo hipocresía sobre hipocresía sobre mentira sobre engaño pero se van moviendo los hilos quizás quizás habría que firmar donde está por aquí está al lado de este bocadillo aquí está habría que firmar este decreto con este decreto pues se podría lograr algo tal vez o sea por el bien de la iglesia siempre hay que pensar en el bien de la iglesia no es que yo le vaya a dar una lección por favor Dios me libre Dios me libre no es que yo le vaya a dar una lección al sucesor de Pedro pero pero una firmita firme firme santidad firme aquí y se consumó la disolución de la compañía de Jesús y todo sucedió con elegancia entonces claro cuando uno piensa en que se sabe que tal monseñor tenía un amante y además de tener un amante es que era un hombre entonces es un monseñor y es un homosexual y hay escándalo y que cosas tan horrible si eso por supuesto es vergonzoso y es vergonzoso que el otro resulta que se yo adultero y que le encontraron en el disco duro a no se que monseñor un poco de pornografía que vergüenza que vergüenza uy horrible había una propaganda en mi país una propaganda de que era un shampoo me parece que era un shampoo anti caspa entonces todos los que salían en el shampoo anti caspa unas actrices por supuesto siempre las escogen muy bonitas entonces caspa yo ay me escondo hacían así me escondo como así que yo voy a tener caspa me escondo entonces así también no ay pero como así pedrasque pero que vergüenza y resulta que los peores pecados no son los que dan más vergüenza ni los peores pecados son los que te producen más impacto en las entrañas cierto debajo de la piel y la grasa subcutánea se encuentran se encuentran las entrañas entonces no es que lo que te produzca más asco en las entrañas lo que te produzca más vergüenza en el corazón es lo más grave pero si hay que tener en cuenta lo que aquí se dice corrupción optimi pésima nada hace tanto daño como la corrupción del que está bien y eso es lo mismo que dice lo que dice Jesús lo mismo que dice San Pablo en varios lugares nosotros los fuertes tenemos que sobrellevar las debilidades de los frágiles sin gloriarnos a nosotros mismos y también dice yo ejerzo el pugilato y me corrijo y tengo mi cuerpo a raya dice no sea que habiendo predicado a otros venga a ser descalificado yo mismo o sea que él se da cuenta que también puede estar en la misma condición de corrupción o sea le puede llegar bueno entonces estas son las tres grandes lecciones que nos deja el tema del incestuoso la primera corrupción optimi pésima es decir hay que tener cuidado hay que vivir obviamente en la humildad en la oración lo que soy soy por gracia de Dios toca pedirle al Señor perdón de nuestras miserias y toca pedirle también que nos ajuste la escala de valores y de pecados esto lo necesitan todos pero especialmente los formadores y los superiores porque es muy fácil para un superior equivocarse en esto creer que lo que produce más escándalo o más vergüenza o más repulsión es lo más grave y entonces por estar vigilando eso que hay que vigilarlo admito pero por estar vigilando eso nos descuidamos del otro entonces en la época por ejemplo de ese episodio tan vergonzoso de la supresión de los jesuitas esos pontífices estaban tratando de no imitar a los escandalosos pontífices por ejemplo del siglo XVI acuérdate que en el siglo XVI tenemos a Julio II y sobre todo al nunca bien recordado Alejandro VI el Borgia ese Alejandro Borgia que incluso siendo papa engendró hijos es decir es una vergüenza desde todo punto de vista entonces los papas que salieron de semejante crisis tan vergonzosa del papado los papas que vinieron después entre ellos tenemos un santo San Pío V pero los papas que vinieron después estaban muy atentos a no repetir esos excesos a no caer en esa clase de pecados escandalosos pero parece que filtraron el mosquito y se les pasó el camello entonces si está muy mal está terriblemente mal que haya escándalos tanto escándalo sexual en el Vaticano claro eso está muy mal está pésimo pero el hecho de que eso sea malo no significa que no haya muchas otras cosas peores entonces parece que estos papas donde cuando se dio toda esa conspiración contra los jesuitas parece que todos esos papas estaban muy atentos no, no yo no puedo repetir lo que sucedió en tiempo del de los Borgia yo no puedo repetir eso muy bien que no quieras repetirlo pero que tus ojos estén atentos a que tampoco vaya a suceder lo otro no sea que la serpiente en su perpetua habilidad de estarse escondiendo se oculte también a tus ojos ¿cuál es la propuesta que hace San Pablo frente a todo esto? la propuesta que hace ya vimos está lo de la excomunión pero está una nueva una nueva mirada hacia la santidad no es como para gloriarse no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa despójense de la vieja levadura es decir son cristianos y los está llamando a conversión eso es bonito cristianos era obvio es una comunidad de cristianos pero los está llamando a conversión despójense de la vieja levadura Cristo nuestra pascua ha sido inmolado celebremos entonces nuestra pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad entonces démonos cuenta cuál es la actitud de Pablo frente a este tema y démonos cuenta cómo él toma como punto de partida lo que sucedió para llamar de nuevo a conversión y a santidad son muchas las lecciones que nos deja este episodio y aquí podemos volver a decir como dijimos en la Eucaristía esta mañana realmente Dios sabe sacar grandes bienes de los males gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como día en el principio de los siempre por los siglos de los siglos también Amén y al Espíritu Santo